Ok, como primer paso vamos a colocar sustrato en nuestra maceta, únicamente hasta la mitad. Después vamos a colocar nuestras plantas y colocamos más sustrato alrededor para ir acomodándolas. Terminamos de acomodar y paso 4, agregamos agua, suficiente agua directamente al sustrato de la maceta. Y listo, de esta forma queda.